Música Sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se hará continuación al audiolibro titulado Origen y Destino de la Humanidad. Esta es la serie número 16. La Revelación Secreta de Godet. 1. Conferencia dictada el 16 de febrero de 1904 en Berlín. En esta y las dos charlas siguientes queremos ocuparnos de lo que Godet llamó su Apocalipsis, su Revelación Secreta. Hemos visto entre las cuales se contaba la elevada hermandad de Godet. Estaba convencido de que el conocimiento no es algo que se determina una vez desde un punto de vista humano, sino que la facultad cognitiva humana puede desarrollarse y que este desarrollo del alma está sujeto a principios sobre los que el ser humano no necesita saber nada al principio, así como poco, como la planta conoce los principios según los cuales se desarrolla. Las enseñanzas teosóficas generales de la facultad cognitiva en desarrollo se ajustan completamente al enfoque goeteano de la vida. De varias maneras, Goet expresó esta opinión. Ahora respondió a una pregunta que trató de responder de manera infinitamente profunda que abordó cuando su amistad con Schiller se hizo más y más cercana. Esta amistad fue difícil de hacer porque ambas personalidades se encontraban espiritualmente en un terreno muy diferente. Recién a mediados de los años 90 del siglo XVIII, se encontraron para siempre y se complementaron. En ese momento, Schiller invitó a Goet a colaborar en Horen, una revista en la que los productos más bellos de la vida cultural alemanes deberían hacerse accesibles al público. Goet prometió su cooperación y su primera contribución en esa revista fue su Apocalipsis, su revelación secreta, el cuento de hadas de la serpiente verde y el hermoso lirio, año 794 al 95. Se trata de la gran conexión del cuerpo y el espíritu de lo terrenal y lo suprasensible que quiso demostrar. Así como del camino que debe tomar el ser humano utilizando sus facultades cognitivas en desarrollo, si quiere ascender de lo terrenal a lo espiritual. Es una pregunta que el ser humano siempre debe hacerse a sí mismo. Schiller había demostrado vivamente este problema a su manera en las cartas sobre la educación estética del hombre. Este tratado, poco conocido y estudiado, es un depósito para quien se acerque a este enigma. De ahí que Goet se inspirara para comentar la misma cuestión y lo hizo en el cuento de hadas de la serpiente verde y el hermoso lirio que anexó más tarde a las conversaciones de emigrantes alemanes. Este cuento de hadas conduce profundamente a la teosofía. La teosofía dice también que los contenidos del conocimiento de nuestra alma dependen en todo momento de nuestra facultad cognitiva y que podemos desarrollar esa facultad cognitiva cada vez más de modo que gradualmente no tengamos nada subjetivo como contenido de conocimiento en nuestras almas, sino que podemos experimentar contenidos objetivos del mundo. El cuento de hadas de la serpiente verde y el hermoso lirio muestra el desarrollo del alma humana hacia percepciones cada vez más altas, porque todas las fuerzas del alma humana pueden desarrollar no solo la capacidad intelectual humana. Todas las fuerzas del alma, también el sentimiento y la voluntad pueden penetrar en los secretos del mundo objetivo, pero hay que eliminar todo lo personal. Este cuento de hadas es tan profundo que vale la pena considerarlo más íntimamente. Nos lleva a las profundidades de la visión del mundo de Goethe. El propio Goethe le dijo a Riemmer, año 1774 a 1841, secretario de Goethe, que se aplica lo mismo que al libro del Apocalipsis de San Juan, que solo unos pocos encuentran lo correcto en él. Goethe puso en ello sus ideas más profundas que sabía sobre el destino humano. Siempre fue muy reservado al respecto. Decía que si se encontraran 100 seres humanos que lo entendieran correctamente, él daría una explicación de ello. No fueron encontrados hasta su muerte y no se dio la explicación. Después de la muerte de Goethe, se hicieron una gran cantidad de intentos de explicación que fueron recopilados por Mayer von Wallet, año 1824 a 1899, escritor alemán. Son en parte valiosos como piedras de construcción, sin embargo, no pueden comprender el sentido profundo. Podría surgir la pregunta, ¿por qué Goethe puso su secreto de la vida real en un cuento de hadas? Él mismo dijo que podía hablar sobre tal cuestión solo pictóricamente. Hizo con él lo mismo que todos los grandes maestros de la humanidad, que no querían enseñar con palabras abstractas que trataban las cuestiones más elevadas en imágenes simbólicamente. Hasta la fundación de la sociedad teosófica, solo era posible dar esta verdad suprema en forma pictórica. Se produce así lo que Schopenhauer llamó tan amablemente el coro de los espíritus, si la chispa se enciende en las almas como los jeroglíficos. Cuando la visión del mundo se volvió completamente personal, completamente íntima para Goethe, él solo podía expresarse de esta forma. Uno encuentra dos pistas importantes en las conversaciones de Goethe con Eckerman. Más tarde, Goethe todavía se expresó en otros dos cuentos de hadas más íntimamente, en The New Milosin, 1807, y luego en The New Paris, 1810. Estos tres cuentos de hadas son la expresión más profunda de la visión del mundo de Goethe. En The New Paris dice al final, si puedo decirles lo que sucede después o si me está expresamente prohibido. No lo sé. Esto debería ser una pista de las fuentes de este cuento de hadas. Estos cuentos de hadas son revelaciones del enfoque más íntimo de Goethe sobre la vida y la visión del mundo. El cuento de hadas de The New Paris señala claramente las fuentes de las que proviene. Comienza, toda la ropa cae del cuerpo del niño, todo cae del ser humano que ha adquirido dentro de la cultura en la que vive. Un hombre joven y simpático se acerca al chico, este lo acoge con alegría. El hombre pregunta, ¿me conoces? El niño responde, ¿eres Mercurio? Este soy yo, y fue enviado por los dioses con una orden importante para ti. Consideremos estos tres cuentos de hadas como las revelaciones más profundas de Goethe. Al principio, el cuento de hadas de la serpiente verde y el hermoso lirio. El cuento de hadas inmediatamente comienza misteriosamente. Se nos presentan tres campos. Uno de este mundo, uno de más allá, y entre ellos hay un río. Muestra el mundo del cuerpo del alma y del espíritu, y el camino del ser humano hacia el mundo suprasensible. La orilla más cercana es el mundo físico. La más allá, el país del hermoso lirio, es el mundo espiritual. En medio está el río, el mundo astral, el mundo del deseo. La teosofía habla de la vida del alma en el mundo físico de este mundo mortal. Luego del de Bachán, que experimenta el alma después de la muerte. Pero también, si se liberó de todo lo personal, por medio de un desarrollo esotérico, ya aquí en el mundo físico. Entonces puede ascender al más allá, al reino del hermoso lirio. Luego encuentra el camino hacia la orilla más allá, por donde el ser humano se esfuerza constantemente. El camino hacia el hogar de su alma y espíritu. Hay que superar el río de por medio, el mundo astral, la corriente de deseos y pasiones que separa al ser humano del mundo espiritual. Ahora se construye un puente sobre el río y el ser humano llega al reino del hermoso lirio. Esta es la meta por la que se esfuerza el ser humano. Goede estaba completamente familiarizado con el significado del lirio en el misticismo medieval. Estaba, por así decirlo, iniciado en los secretos de la cosmovisión mística. Y conocía los esfuerzos alquímicos de la Edad Media. Después de haber reconocido la profundidad del misticismo por un lado, también encontró su reflejo trivial en las caricaturas de la literatura. En la primera parte de Fausto todavía nos muestra con humor que el problema de la conexión del ser humano con el hermoso lirio estaba ante sus ojos. En el paseo pascual se lee antes de que conozca a Mephistófeles de los esfuerzos del ser humano en una alquimia distorsionada. Mi padre era un plebeyo digno, que de buena fe pero a su manera excéntrica trabajaba en fantasiosas especulaciones. Allí, un pretendiente mercurial, el león rojo, se casaría en un baño tibio con el lirio. Este es un término técnico de alquimia. Lirio significaba mercurio. Según la cosmovisión teosófica, mercurio es el símbolo de la sabiduría por la que se esfuerza el ser humano. Y lirio, esa condición de conciencia en la que el ser humano existe, se ha obtenido lo más alto. Aquí se muestra el matrimonio del hombre con la mujer en el alma humana, en un baño tibio. Significa en el sentido alquímico ser liberado del fuego de los deseos. Hablamos de ajancar en teosofía el esfuerzo del ser humano que quiere encerrar lo más alto. Este principio humano que se esfuerza al principio en el egoísmo se muestra en la alquimia como un león que ha sido liberado del egoísmo, de los deseos y pasiones y se le permite combinarse con el lirio. Incluso si uno ya no sabía mucho de la verdadera alquimia en la época medieval, uno había conservado los nombres. Toda verdad superior que el Señor se yergue en el brillo etérico ante nosotros si nos acercamos a Él. Liberados de los tormentos, deseos del león, de los deseos que se enfriaban en el baño tibio. Entonces la mente humana puede encontrar el lirio, el eterno femenino que nos atrae. Él puede tener la unión con estas verdades de los mundos espirituales. Este es un camino por el que las almas siempre han ido con la mayor claridad. Místico es alguien que lucha por la claridad, la altura. No debe haber simpatía y antipatía por la sabiduría, sino sólo un ser desinteresado sumergido en ella. Debido a que uno no siente ninguna pasión por las verdades de las matemáticas, ninguna disputa es posible. Si se cuestionaran las sensaciones humanas, también se argumentaría si dos por dos son cuatro. En el mismo brillo etérico, todas las verdades superiores se presentan ante nosotros si expresamos esta actitud. Fue esta serenidad en todo lo que Pitágoras llamó catarsis, purificación. Goethe describió todo este camino con sus secretos íntimos en su cuento de hadas porque nuestro lenguaje coloquial no es realmente adecuado para mostrar estos asuntos. No es hasta que logramos describir que en imágenes coloreadas que vive en el alma del místico. Encontramos el lenguaje para describir la forma más alta de la conciencia humana, el lirio. A uno le gusta representar el misticismo como algo poco claro, pero incierto es sólo alguien que no encuentra el camino a las alturas. El místico se esfuerza por la más preciosa claridad de los conceptos en pura altura etérica, libre de la dura realidad inmediata. Sólo necesitamos adquirir los conceptos que nos conducen a este país de la claridad. Goet buscó este país de claridad, luchó por el conocimiento matemático. En la finca de Goet encontré un cuaderno hace 15 años. Esto confirmó que Goet se preocupó por los estudios matemáticos incluso durante los últimos años, incluso hasta los problemas más elevados. Como un verdadero gnóstico hizo sus estudios sobre la naturaleza y el alma humana. Debido a su espíritu intuitivo también podía contemplar la planta arquetípica, por ejemplo. Pero como él fue difícilmente entendido acerca de la planta y el animal arquetípicos, fue aún menos entendido acerca de la vida del alma. Recuerdo la conversación con Schiller en Gena en 1794. Goethe expresó a Schiller de tal manera que le dijo que probablemente se podría encontrar un enfoque del mundo y de sus contenidos que no desmenuce las cosas, como lo hace la ciencia, pero que muestra la banda de conexión de todas las formas, que apunta a algo superior, algo uniforme detrás de todos los fenómenos sensoriales. Goethe dibujó su planta arquetípica, una formación que era similar en efecto a una planta, pero no a las vivas que se pueden percibir con los sentidos externos, y le dijo a Schiller, esta es la esencialidad de las plantas, la planta arquetípica, esta es la banda de conexión de las plantas, pero esta planta arquetípica no vive en una sola planta, sino en todos los seres vegetales, es el objetivo de todas las plantas. Respondió a la objeción de Schiller de que su planta arquetípica era una idea, si esto es una idea, veo mis ideas con ojos, en ese momento Goet mostró cómo se enfrenta al espíritu, hay una planta contemplada intuitivamente para el que vive en cada ser vegetal, solo una contemplación intuitiva puede percibir el objetivo detrás de todas las cosas sensoriales, solo el pensamiento libre de los sentidos puede lograr esto, los fuegos fatos del cuento de hadas nos muestran cómo el pensamiento puede desarrollarse hasta la objetividad, quien no puede elevarse hacia la visión de Goet no comprende lo que quiere decir en ese momento, incluso Schiller no entendió correctamente lo que Goet quería decir, pero hizo todo lo posible para penetrar en la visión del mundo de Goet luego llevó la carta del 23 de agosto de 1794 esto rompió el hielo entre ambos espíritus Goet escondió mucho de su mayor contemplación espiritual en este cuento de hadas tratemos ahora de penetrar en el cuento de hadas lees en medio de la noche dos fuegos fatos despiertan al viejo barquero que duerme en la otra orilla del mundo espiritual y quieren que los lleven del reino de los lirios los lleva por el río azotado por la tempestad se comportan con descortesía bailan en el botecito de modo que el barquero debe decirles que el botecito se vuelca finalmente después de haber llegado al banco con esfuerzo quieren pagarle con muchas piezas de oro que ellos mismos se sacudieron el barquero los rechaza y dice malhumorado menos mal que no los has arrojado al río que no aguanta el oro y te habría echado espuma y devorado ahora tengo que enterrar el oro sin embargo yo mismo puedo ser pagado solo con frutos de la tierra no lo suelta hasta que prometen tres coles tres alcachofas y tres cebollas entonces el barquero esconde el oro en los abismos de la tierra donde habita la serpiente verde esta consume el oro y se vuelve radiante desde adentro ahora puede caminar en su propia luz y ve como todo a su alrededor es transfigurado por esta luz los fuegos fatu se encuentran con él y le dicen eres nuestra tía de la línea horizontal los fuegos fatu son sus primos que se derivan de la línea vertical estas son expresiones antiguas verticales y horizontales que siempre se usaron en el misticismo para ciertos estados del alma los fuegos fatu se encuentran con él y le dicen eres nuestra tía de la línea horizontal los fuegos fatu son sus primos que se derivan de la línea vertical como llegamos al hermoso lirio preguntan los fuegos fatu o vive en la otra orilla responde la serpiente pobre de mí hemos hecho muy bien nuestras camas de ahí venimos la serpiente les informa que el barquero puede llevar a todos a esta orilla pero no a la otra no hay otras formas si al mediodía yo mismo formo un puente dice la serpiente verde pero esto no es conveniente para los fuegos fatuos y por eso la serpiente señala la sombra del gigante que él mismo es impotente pero es capaz de hacer todo con su sombra al amanecer y al atardecer la sombra se acuesta como un puente sobre el río la serpiente intenta después de que los fuegos fatuos se han ido satisfacer una curiosidad que la había atormentado durante mucho tiempo en sus andanzas por las rocas había descubierto con su tacto paredes lisas y figuras humanas que espera reconocer ahora con su nueva luz se arrastra a través de la roca y encuentra una habitación en la que se colocan los retratos de cuatro reyes el primero de los reyes es de oro está decorado con una corona de hojas de roble le pregunta la serpiente de dónde viene de los abismos donde habita el oro que es más maravilloso que el oro pregunta el rey la luz responde la serpiente que es más refrescante que la luz la conversación responde la serpiente luego mira los reyes restantes el segundo es de plata adornado con una corona el tercero es de mineral está adornado con una corona de laurel el cuarto rey es deforme y está compuesto de todos estos metales ahora se esparce una luz brillante en la bóveda aparece un anciano con una lámpara porque vienes aunque tenemos luz el rey dorado pregunta sabes que no se me permite iluminar la oscuridad termina mi imperio el rey de plata pregunta tarde o nunca responde el anciano el rey de bronce comienza cuando me levantaré pronto responde el anciano con quien debo combinar pregunta el rey de plata con tus hermanos mayores responde el anciano que será de los más pequeños él se sentará durante esta conversación la serpiente miró a su alrededor en el templo mientras tanto el rey dorado le dice al anciano cuántos secretos conoces el anciano responde tres cuál es el más importante el rey de plata pregunta la obvia responde el anciano quieres desvelarnos lo pregunta el rey de bronce en cuanto sepa el cuarto dice el anciano qué me importa el rey sereno murmura para sí mismo sé que el cuarto dice la serpiente se acerca al anciano y le silba algo al oído el anciano grita con voz atronadora ha llegado la hora el templo resuena suenan las estatuas de metal y en este momento el anciano desaparece por el oeste y la serpiente por el este y ambos vagan muy rápido por los abismos de las rocas hasta aquí por el momento el contenido del cuento de hadas shire le escribe a cota el público todavía descubrirá algo uno lee la resolución en el cuento de hadas estamos en un punto en el que queremos empezar con la resolución como no queremos ir demasiado lejos tenemos que tener claras en nuestras mentes algunas expresiones antiguas de la doctrina secreta para entender las imágenes las llamas significan algo cierto para el místico que mostró Goet en las llamas los fuegos fatuos simbólicamente las llamas que son los fuegos fatuos representan el fuego de las pasiones de los deseos sensuales de los impulsos e instintos este es el fuego que vive solo en los animales de sangre caliente y en el ser humano hubo un tiempo en que el ser humano aún no tenía la misma figura que hoy en día este fuego no estaba allí antes de la raza lemuriana antes de encarnarse en el cuerpo humano hubo deseos e impulsos en esta raza el ser humano se convirtió en un ser anhelante y anhelante por la penetración con la sangre caliente cama manas los peces y reptiles pertenecen a los animales de sangre fría es por eso que el misticismo hace una distinción aún más fuerte que las ciencias naturales entre seres de sangre fría y de sangre caliente en este tiempo en medio de la era lemuriana sucede un momento en que el ser humano se desarrolla de etapas inferiores a superiores este momento se llama en los mitos en la leyenda de prometeo el descenso del fuego de prometeo se cuenta que lo hizo bajar del cielo y forjó en la roca el cuerpo humano físico mineral la suma de los deseos emociones instintos y pasiones es el fuego que empuja al ser humano a nuevas acciones en teosofía esta llama se llama el surgimiento de la autoconciencia humana de la capacidad de decir yo a uno mismo si el ser humano no llegara a convertirse en llama no podría haber desarrollado la autoconciencia y con ella no podría ascender al conocimiento de lo divino hay una autoconciencia inferior la autoconciencia y otra superior la naturaleza inferior de los deseos y la superior de la conciencia están ligadas en el ser humano el ser humano físico se originó por la penetración de sí mismo con la sangre con la llama las llamas de los fuegos fatos muestran el surgimiento de la autoconciencia dentro de los impulsos deseos y pasiones esto es camamanas como decimos en teosofía con ella el ser humano vive en el mundo físico en un primer momento de este lado del río pero el hogar del ser humano en el que se aloja antes de nacer está más más allá del río en el mundo espiritual el barquero transporta al ser humano de este mundo espiritual por el río del mundo astral a la existencia física de este mundo sin embargo el alma que busca se esfuerza incesantemente por regresar a la tierra más allá del río pero la naturaleza del barquero no puede traerlo de vuelta eso significa si lo encontraran también en esta orilla no los aceptaría porque se le permite transportar a todos a esta orilla pero a nadie a la otra orilla la serpiente le dice esto a los fuegos fatos las fuerzas naturales han traído al ser humano por nacimiento al mundo físico si el ser humano quiere ser devuelto a los mundos superiores durante la vida debe hacerlo por sí mismo hay un camino de regreso el yo puede acumular conocimiento el oro es el símbolo oculto del conocimiento el oro y el conocimiento de la sabiduría se corresponden entre sí la humanidad inferior también tiene el oro del conocimiento representado por los fuegos fatos y se convierte en un fuego fatuo si no encuentra el camino correcto hay una sabiduría inferior que el ser humano adquiere dentro del mundo de los sentidos mientras observa las cosas y los seres de este mundo de los sentidos se forma ideas con ellos y los combina con su pensamiento sin embargo esto es sabiduría de la mera razón los fuegos fatos quieren pagar al barquero con este oro que toman fácilmente y vuelven a desechar fácilmente pero el barquero lo rechaza la sabiduría de la razón no satisface a la naturaleza sólo ese don puede tener un efecto sobre la naturaleza que está conectada con las fuerzas vivas de la naturaleza la sabiduría inmadura hace espumar el río del astral no lo acepta el barquero exige frutos de la tierra como pago los fuegos fatos nunca los disfrutaron nunca se esforzaron por penetrar en las profundidades de la naturaleza pero aún así deben rendir tributo a la naturaleza deben prometer cumplir pronto con la demanda del parquero esta demanda comprende frutos de la tierra tres coles tres alcachofas tres cebollas grandes que son estos frutos de la tierra goet toma estos frutos que tienen pieles que representan las cubiertas humanas el ser el ser humano tiene sus tres cubiertas sus tres cuerpos el cuerpo físico el cuerpo etérico y el cuerpo astral dentro de estas cubiertas vive el núcleo del ser humano en estos cuerpos que lo envuelven como envolturas el yo tiene que recoger los frutos de una encarnación tras la otra los frutos de la tierra deben ser recolectados estos frutos no consisten en el conocimiento de la razón el barquero reclama estos tres cuerpos como aporte a la naturaleza goet escondió íntimamente esta enseñanza en su cuento de hadas el oro llega a la serpiente este es el oro de la verdadera sabiduría la serpiente siempre fue el símbolo del yo que no se guarda en sí misma sino que es capaz de asumir lo divino en el desinterés de sacrificarse a sí misma acumula la sabiduría de la tierra desinteresadamente arrastrándose en los abismos de la tierra asciende a lo divino no desplegando egoísmo y vanidad sino tratando de hacerse semejante a lo divino la serpiente en su esfuerzo desinteresado toma el oro de la sabiduría se penetra completamente con el oro y de ese modo se vuelve luminosa desde adentro se vuelve luminosa como se vuelve el yo si ha avanzado la etapa de inspiración donde el ser humano se ha vuelto internamente luminoso y lleno de luz y donde la luz irradia hacia la luz la serpiente nota que se había vuelto transparente y luminosa en poco tiempo se le había afirmado que este fenómeno es posible antes era verde ahora es luminosa la serpiente es verde porque está en simpatía con los seres que la rodean con toda la naturaleza donde vive esta simpatía el aura aparece en tonos verdes brillantes el verde es el color en el que aparece el aura del ser humano si vive en el alma principalmente desinteresada devota y esforzada ahora cuando ella misma se ha vuelto luminosa desde adentro la serpiente si ve antes solo tenía sus esfuerzos esforzados todas las hojas parecen ser de esmeralda todas las flores se glorifican maravillosamente ve todas las cosas bajo una luz nueva y glorificada las cosas se nos aparecen en tan luminosos tonos esmeralda si el espíritu fluye de ellas hacia nosotros si la luz irradia hacia la luz la serpiente es verde porque está en simpatía con los seres que la rodean con toda la naturaleza donde vive esta simpatía el aura aparece en tonos verdes brillantes el verde es el color en el que aparece el aura del ser humano como se dijo anteriormente ahora después de que se ha vuelto luminosa y ha asumido la naturaleza divina superior en sí misma también encuentra el camino hacia el templo subterráneo los sitios, los templos de misterio en los que en otro tiempo se anunciaban las verdades estaban profundamente escondidos en las cuevas y abismos de la tierra ahí la luz se enfrenta a la luz en efecto hasta ahora la serpiente se vio obligada a arrastrarse sin luz por estos abismos pero probablemente podría distinguir los objetos por el tacto percibía los objetos por el tacto que revelaban la mano formadora del ser humano sobre todo las figuras humanas ahora está en posición de la luz y la luz lo enfrenta encuentra el templo y cuatro reyes en él y el anciano con la lámpara se acerca el hombre con la lámpara representa la sabiduría antigua la sabiduría antigua de la humanidad que es solo luz y no sombra que contiene algo que las ciencias naturales modernas no pueden comprender Goethe dice profundamente que la lámpara del alma humana solo brilla si se le muestra otra luz que el alma debe producir si los ojos no fueran como el sol como podríamos ver la luz a menos que la propia fuerza de Dios viviera en nosotros como podría deleitarnos lo divino teoría de los colores parte didáctica después de que el ojo de la serpiente se ha vuelto como el sol porque la luz de lo divino se enciende en la serpiente la luz de la antigua sabiduría del mundo brilla hacia ella el fuego de la pasión ha cambiado a la luz el fuego que ha cambiado en la tierra a la luz de la sabiduría puede brillar hacia el portador de la sabiduría el anciano con la lámpara la serpiente mira a los cuatro reyes con asombro y reverencia el asombro y la reverencia son siempre las fuerzas del alma que llevan a los seres humanos hacia adelante y hacia arriba primero contempla al rey dorado y comienza a hablar ¿de dónde vienes? desde los abismos donde habita el oro responde la serpiente ¿qué es más maravilloso que el oro? pregunta el rey la luz responde la serpiente ¿qué es más refrescante que la luz? él pide la conversación la serpiente responde en la conversación sale a relucir la sabiduría íntimamente para el ser humano esto es más refrescante que la gran revelación ¿no se piensa en los diálogos platónicos en esta discusión del rey con la serpiente? hay secretos mundiales expresados con pocas palabras pocas frases Goethe quiere explicar ¿qué alquimia transforma las cosas de esa manera? es la iniciación incluso la moderna teoría de la evolución toma como base la perpetua transformación de las cosas el templo tiene que ser subterráneo en un principio está cerrado a la mayoría de los seres humanos pero ahora se acerca el momento en que se abre a todos los seres humanos quiere enviar el oro y la sabiduría que se ha convertido en luz de hombre a hombre ¿quién es el rey de oro? ¿y quiénes son los otros tres reyes el de la plata el de bronce y el rey misto? el rey dorado es manas la sabiduría misma que hasta ahora sólo podía desarrollarse más alto en el templo misterioso esta es esa fuerza del alma que el ser humano puede ganar con el pensamiento purificado y libre de sensualidad el rey plateado indica un elemento aún más elevado que la sabiduría es el amor la palabra creadora del mundo budi el dios que resplandece de amor su reino se llama el reino de la apariencia el cristianismo lo llama gloria gloria in excelsis se apunta a un tiempo que se vuelve accesible sólo más tarde entonces budi tiene el dominio sobre la humanidad el rey de bronce que la serpiente no ve al principio y que aparentemente es poco valioso es de gran tamaño se parece más a una roca que a una forma humana él representa el atma 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 con el que el ser humano que se esfuerza está dotado de lo último que encuentra así goet mostró en un hermoso cuadro la dotación del ser humano con las tres virtudes supremas que le son dadas un día sin haber alcanzado esta madurez nadie fue admitido a la iniciación en tiempos pasados luego está todavía el cuarto rey de figura luminosa consiste en una mezcla de oro plata y bronce pero los metales parecían no haberse fundido correctamente con la fundición nada se correlaciona entre sí este es el alma del ser humano subdesarrollado que aún no desarrolla un esfuerzo superior en quien el pensamiento el sentimiento y la voluntad están caóticamente desorganizados y que dan al cuadro una apariencia desagradable el cuarto rey muestra la fuerza del pensamiento que aún está ofuscado por las impresiones sensoriales el fuego del alma que no despliega amor sino que viven deseos e impulsos la voluntad desordenada del ser humano recuerda la discusión de los reyes con el hombre de la lámpara el rey dorado le pregunta al anciano ¿cuántos secretos conoces? tres responde el anciano ¿cuál es el más importante? preguntó el rey de plata la odvia responde el anciano ¿quieres revelarlo también a nosotros? preguntó el rey de bronce tan pronto como sepa el cuarto dijo el anciano sé que el cuarto dijo la serpiente y se acercó al anciano y le ciseó algo al oído el tiempo ha llegado el anciano gritó con voz penetrante hay tres secretos el más importante es el obvio si esto se revela el cuarto puede ser conocido esta es la palabra más importante de todo el cuento de hadas y al mismo tiempo la clave del mismo como dijo Goet en una discusión con Schiller el anciano conoce tres secretos y estos son los secretos de los tres reinos de la naturaleza los reinos de la naturaleza se han vuelto estables en su desarrollo sin embargo el ser humano se desarrolla perpetuamente él es capaz de hacer esto porque el espíritu el yo vive en él los tres secretos que el anciano conoce explican los principios del reino mineral el reino vegetal y el reino animal el alma tiene que encontrar sus propias fuerzas el principio que debe vivir en el alma humana si quiere alcanzar la madurez de la iniciación la serpiente lo ha encontrado lo si sea en el oído del anciano que le dijo la serpiente al anciano que quiere sacrificarse el sacrificio es el principio del mundo espiritual alguien que puede transitar el camino hacia el conocimiento superior es solo quien no considera este conocimiento como un fin en sí mismo y lo busca al servicio de la humanidad todos los verdaderos místicos conocen este camino del alma todos han pasado por esta experiencia de sacrificarse como la serpiente tan pronto como suenan las palabras en el templo quiero sacrificarme el anciano grita ha llegado la hora las palabras del anciano ha llegado el momento apuntan a un futuro lejano cuando toda la humanidad haya alcanzado la madurez entonces ha llegado el momento de que el templo se eleve sobre el río de que toda la humanidad participe en la sabiduría y la iniciación que de otro modo se daba a unos pocos solo en los templos y los abismos para alguien como yo que se preocupó por este cuento de hadas durante 20 años aparecen profundidades cada vez más profundas una y otra vez las líneas apuntan a una fuente primaria aún más profunda aquí hay tesoros que encontrar sin embargo tenemos que encontrarlos solo debemos tener cuidado de no permitirnos algo en vista de Goed que Goed deja que Mephisto caracterice en su Fausto de esta manera para comprender un ser vivo y describirlo el estudiante comienza por despojarlo de su espíritu luego sostiene todas sus partes dentro de su mano excepto hay por el espíritu que los unía estudio de Fausto versículos 1936 al 1939 busquemos esta banda espiritual en las creaciones de Goed nota de pie de página el texto de esta y las siguientes conferencias se basan en dos transcripciones incompletas que son complementarias con otros manuscritos de otros dos participantes así se concluye esta transcripción de la serie número 16 titulada la revelación secreta de Goed 1 paz para todos y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estos interesantes temas y audiolibros hasta pronto amigos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!